A la pregunta de cómo se inició la guerra civil española, pues hay que responder por cuestiones como esta. Porque violen el Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derecho que yo niego que exista en España. Además, si tenía dudas antes de entrevistar a Villarejo, ahora tengo ninguna, o menos que ninguna. Pues al final lo que ocurre es que, fíjate, agradezco a Pedro Sánchez Castejón que haya aprobado la ley de amnistía porque si eso ayuda a que millones de españoles abran los ojos y se den cuenta de que esto no es un Estado de Derecho en absoluto, de que esto al final es el cortijo de una casta política que se dedica única y exclusivamente a eternizarse en sus puestos de poder, aunque vieron la ley. O sea, yo si mañana, por lo que sea, me apetece Don Rojo apuñalarle la espalda, voy a apuñalarle gritando de independencia. Ya, así me cuido de que si me intentan acusar de asesinato o homicidio, pues oye, estoy salvado porque todo fue por la independencia de Cataluña. Es un absurdo, ¿no? Bien, es un absurdo moral de un gobierno criminal. Mientras antes despertemos y antes nos organicemos, no entrar en pánico de, oh, Dios mío, qué malos son el gobierno de España. Ya sabemos que son unos criminales. Ya sabemos que la oposición esta blandengue pseudo-venezolana no sirve para absolutamente nada. Vamos a organizarnos desde la sociedad civil, que es por lo que, entre otras cosas, me presento a las europeas.